Y decirles y les presumo que es el municipio más seguro del estado de Morelos porque tenemos cero delitos. El señor secretario comisionado, el capitán Guarneros, siempre ha estado muy pendiente. Quiero agradecerle también públicamente que nos han dotado de personal, de una patrulla nueva del año este año. Y eso son gracias a la intervención y a la buena voluntad que hoy encabeza su gobierno y su gabinete hoy presente.